Usted está viendo Enfoque Comunitario por Azteca, América 48 y la TV PANBIC. Para nosotros el conocer que más de 4 millones de personas hoy en día en los Estados Unidos no tienen que comer es algo impactante. ¿Y qué me dices si le digo que el 20% de la producción de alimentos en este país se desecha semanalmente? Algo increíble, ¿verdad? Pero la realidad es que en el sur de la Florida, las familias continúan deteriorándose por la crisis económica y la falta de alimentos en la mesa familiar continúa incrementando. Desde 2008 hay mucha gente que ha perdido su trabajo o han tenido que aceptar otro trabajo como part-time o de menos sueldo y la necesidad ha aumentado y nosotros tenemos que recuperar más comida y ayudar a la gente un poco más a poner la comida en la mesa. Feeding South Florida asiste a organizaciones sin ánimo de lucro en los cuatro condados del sur de la Florida. A la vez ayuda a iglesias o entidades privadas en la distribución de alimentos no perecederos. Este año más de 600 organizaciones están en la lista de distribución de esta organización. La distribución de Feeding South Florida es a través de 600 agencias. Tenemos una red en cuatro condados y para las familias es más fácil llegar a estas agencias en su vecindad, en su comunidad, en vez de ir todos al banco de alimentos para recibir los alimentos. Los alimentos son seleccionados dependiendo de su vencimiento y calidad, contando con una bodega de almacenamiento y empleados que verifican la condición de los productos. Cada año, Feeding South Florida, el banco de alimentos más grande de la Florida, reparte 50 millones de dólares evaluados en comida. Para toda la comida tenemos un inventario. Las latas tienen la fecha de vencimiento. También tenemos verduras y frutas y eso sale más rápido a través de la red. También tenemos una despensa en camión y llevamos el camión a áreas donde no hay despensa, donde no hay tiendas para repartir todas las verduras, todas las frutas. Hay que recalcar que en la temporada de huracanes, la organización trabaja con redes gubernamentales para acudir a sectores que fueron impactados por la madre naturaleza. Feeding South Florida es parte de una asociación de todo el estado, Florida Association of Food Banks. Y en este momento estamos en un ejercicio para saber cómo ayudar durante un huracán o después de un huracán. La mayoría es traer comida que no se tiene que cocinar para gente y repartimos la comida, también repartimos el agua y el hielo. Y después de eso, cuando ya todo se ojalá normalice, podemos entregar cajas de comida a las familias que necesitan comida. La crisis económica aún no mejora y más familias se han visto en la necesidad de buscar alimentos por medio de diferentes organizaciones. Es por eso que el Banco de Alimentos de la Florida está optando en un plan de crecimiento ante su producción y distribución en diferentes áreas del estado, aumentando su inventario alimenticio de aquí a cinco años. En este momento estamos repartiendo 30 millones de libras de comida en cuatro condados. Quiero aumentar hasta 70 millones de libras en tres a cinco años para la comunidad. Es súper importante que participen en esto. La comida o los alimentos es una necesidad básica. Sin él, sin los alimentos, no se puede sobrevivir. Así es que necesitamos el apoyo, la voz, los fondos, el voluntariado y comida de la comunidad. Si usted tiene una organización sin ánimo de lucro o desea participar como voluntario, puede dirigirse a la página de internet que aparece en pantalla. Es necesario tener en cuenta que la alimentación es vital y que es de nuestra responsabilidad como seres humanos en mantener a nuestros niños y jóvenes con buena nutrición. No dejemos que los problemas económicos opaquen el derecho de comer. Gracias por su sintonía.